y estamos para atrás en el aire que pasó? mira 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 lo que agarre café café de mcdonalds por solamente un dólar un dólar? si claro que si, estas hablando del macchiato, el capsino, el americano, moccarrati y el premium hot chocolate mi favorito el chocolate yo sabia por solamente un dólar es que anúncialo a la radio acuerden que solamente un dólar o a un dólar los maccafé los que dijiste? los maccafé en donde? mcdonalds en donde? mcdonalds